Es el Señor y digno de adoración Mi corazón lo ofrezco a ti Santo es el Señor Santo es el Señor Y digno de adoración Mi corazón lo ofrezco a ti Santo es el Señor Santo es el Señor Santo eres tú Y digno de adoración Mi corazón lo ofrezco a ti Santo es el Señor Santo es el Señor Santo eres tú Y digno de adoración